Como preámbulo de lo que es la celebración del Día de la Llora, hemos realizado el interescolar, que es la actividad desde nuestra óptica más importante porque es una actividad pedagógica y que tiene como objetivo en los niños y en las niñas profundizar nuestras raíces culturales y por supuesto darles a entender que esas raíces son las que nos dan identidad como pueblo, como país, como de alguna manera sociedad y es la forma de cómo además hacemos prevalecer y hacemos de alguna manera proteger nuestra manifestación autóctona de la llora. Mañana ya será un día para que todo el pueblo lo pueda disfrutar desde cada distancia y de cada comunidad como lo hacemos. Entonces acá en la Plaza Arriba nos concentramos todos los años en esta oportunidad, más de 40 instituciones educativas han participado en esta actividad y por supuesto tenemos que reconocer y agradecer al esfuerzo de todos y de todos quienes han hecho posible esta una de las actividades de intercolar de la llora más nutrido que hemos visto en los últimos tiempos porque bueno también se hace ver y para nosotros es de mucha alegría ver como niños y niñas hoy sienten con mucha más digamos calidez, sienten con mucha más pasión el tema de la llora. Ya no es un tema que es obligatorio que lo hacían en la escuela obligado a los niños sino que ahora más bien los niños esperan con ansia este momento para venir a presentarse, para venir a representar a su institución y eso nos indica como dije hace unos minutos allí que tenemos llora para rato.